Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día viernes 22 de marzo. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando. Ando, le saluda y le da la más cordial bienvenida a su amigo y su pastor, Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invito por favor a inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre Santo que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias Padre Santo por nunca abandonarnos. Y hoy, Señor, es el último día de la semana y sin duda, sus bendiciones nunca nos abandonaron. Y así como nos acompaño durante esta semana, deseamos que nos acompañe en el momento de abrir su palabra. Imploramos su bendición. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Para estudiar y meditar. Un factor esencial de la adoración estaba dando por la necesidad del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Hay muchos que no logran entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento en vez del pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con una espada aguda. Reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado. Ni cambió de propósito, ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, He pecado entregando a sangre inocente. Aunque Dios no muere en templo, hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por medio de su espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elena de Guay, Patriarcas y Profetas, página 35 y Juan capítulo 4, versículo 23. Algunas preguntas para dialogar. Para Dios, ¿cuál es la mayor ofrenda del adorador? ¿Qué relación hay entre la adoración individual y la comunitaria? ¿Por qué necesitamos de ambas? ¿De qué manera cada una fomenta a la otra? Muchos entienden que la adoración se limita a la oración, el canto e himnos y el estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales. Aunque esas actividades son esenciales para el culto, ¿se limita a ellas? Elna de Guay escribió, No deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que entristece el corazón. Debería ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. ¿Cómo puede convertirse en un placer adorar a nuestro Señor? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. Y después de todo corazón. En mi corazón es la venida del Señor.